Buenas tardes. El próximo caso clínico es sobre una paciente femenina de 69 años que, de acuerdo a la licenciatura clínica, tiene una confiabilidad más bien pobre. Su motivo consulta es, pues ella es traída por un familiar que dice que ha estado empeorando y la enfermedad actual consiste en tres semanas de síntomas neurológicos que han sido progresivos, ha estado presentando oftalmoparesia, marcha táxica, apacia nominal, amnesia anterograda y esto se ha asociado recientemente con mioclonías segmentarias en vigilia y con episodios de desorientación temporoespacial. Como antecedentes relevantes, la paciente tiene depresión mayor, está medicada y tiene consumo frecuente de alcohol. Es valorada por neurología quien determina que cursa con una demencia rápidamente progresiva y ordena una resonancia magnética cerebral. En estas imágenes adquiridas en FLER y T2, en cortes axiales y coronal, vemos que no hay hallazgos patológicos agudos relevantes que escribir acá. Tiene algunas hiperintensidades puntiformes en la sustancia blanca, en el FLER, en los centros semi-ovales, sin efecto de masa y tiene algo de pérdida de volumen, sobre todo hacia la convexidad bilateral, pero nada muy llamativo. Sin embargo, cuando vamos a evaluar las imágenes de difusión y de ADC, vemos que la paciente tiene una restricción a la difusión verdadera, la distribución cortical o giriforme, como la llaman en alguna literatura, de predominio del lado izquierdo, que del lado derecho alcanza a comprometer la periferia del surco postcentral y que se extiende desde arriba la convexidad hasta el lóbulo temporal izquierdo, la ínsula y el cuerpo estriado izquierdo. Entonces, es un compromiso que es bilateral de la restricción a la difusión cortical de predominio del lado izquierdo. Esas alteraciones en las imágenes de difusión no se asocian a realce tras la aplicación de medio contraste, ni tampoco tienen alteraciones en las imágenes de susceptibilidad, en las secuencias de susceptibilidad. Entonces, estamos ante una paciente que tiene una restricción a la difusión cortical o giriforme y pues, como recordemos que eso es algo resultante, una neurotoxicidad que es básicamente selectiva hacia la corteza cerebral y es selectiva porque sabemos que la corteza cerebral tiene unos requerimientos energéticos altos y el hecho de generar un disbalance entre la oferta energética y la demanda energética, eso va a conllevar a neurotoxicidad en esta localización. Con el edema citotóxico consecuente y la restricción a la difusión. En algunos pacientes, en algunas patologías, esta restricción a la difusión o esta alteración o edema citotóxico se va a acompañar de pérdida de la permeabilidad o alteración mejor de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica con el consecuente paso de sustancias de la circulación al espacio extracelular y el desarrollo de lo que se conoce como necrosis pseudolaminar o necrosis cortical laminar. Entonces, dentro de las causas de restricción con este patrón, tenemos primero, lo pongo ahí, las oclusiones vasculares que por epidemiología es lo más prevalente, sin embargo, tenemos otra cantidad de posibles causas de este patrón, entre ellas las alteraciones hemodinámicas o mejor dicho, todo lo que vaya a alterar esa oferta, esa relación oferta-demanda energética. Entonces, entre ellas tenemos las alteraciones hemodinámicas como la sevalopatía hipoxiquisquémica, los estados positales, alteraciones metabólicas como la hipoglicemia, evidentemente, y la hiperamonemia, infecciones donde la más relevante es la encefalitis viral, pero también con importancia la enfermedad de Crossfield-Jaco, enfermedades congénitas y la encefalitis autoinmune. En el caso de nuestra paciente, pues la paciente no ha tenido episodios hitales, no tiene enfermedad hepática, qué pena, ahí es hiperamonemia que se asocia a enfermedad hepática y no, pues, no tiene las otras manifestaciones de la enfermedad mitocondrial. Entonces, nos quedamos con estos diagnósticos diferenciales, que por ser la paciente una regular informante, no sabemos si ha tenido, pues, episodios isquémicos cerebrales o si ha tenido alguna otra manifestación neurológica en ese sentido. Entonces, para hacer el abordaje de diagnósticos diferenciales, lo vamos a hacer a través de casos de la institución. Este es el caso de una paciente femenina joven de 35 años que ha estado en estudio de síncopes de repetición, pero de tres días para acá viene con alteraciones, ahora también de glutorias y con afasia. Vemos que hay alteración en la intensidad de señal en la región insular bilateral, en las secuencias en FLIR, donde se nota una hiperintensidad y eso tiene representación en las secuencias de difusión con una restricción. Y en las secuencias con información T1 vemos que hay también algo de patrón giral, digamos, en un territorio parcial al que tiene la alteración en la secuencia FLIR, que probablemente corresponda a algo de sangrado o a necrosis o dolaminar y tras la aplicación de medio de contraste hay un realce bilateral intenso de esa zona afectada. Si a esta paciente le agregamos que recientemente se le diagnosticó una estenosis severa de la válvula mitral, lo que la predispone a un estado protrombótico importante, pues la orientación tanto clínica como imaginológica pronto se nos modifica un poco y vamos a pensar que se trata probablemente de un ACV isquémico cardioembólico, en este caso bilateral, bitemporal, pues con esa localización tan particular y pues se vea la corteza en la parte que está afectada porque como hemos dicho es una zona que es más sensible a la isquemia y por lo tanto ahí van a aparecer primero los cambios isquémicos en imágenes y segundo porque pues es una zona susceptible a émbolos más distales. Lo clave es que aunque son émbolos suelen distribuirse en territorios vasculares definidos que ya conocemos, hay que buscar oclusiones proximales a ver si se asocia a eso y pues los pacientes suelen tener factores de riesgo embólicos y recordar como un diferencial de pronto de otras enfermedades que afecten esa misma localización que pueden tener transformación hemorrágica o necrosis cortical laminar. El segundo caso es un paciente masculino de 77 años con un alto riesgo cardiovascular en quien en las imágenes evidenciamos que hay una marcada restricción a la difusión difusa de toda la corteza cerebral bilateral y simétrica con algo de representación parcial en la secuencia FLIR, un hallazgo que lo hace a uno pensar en encefalopatía hipoxicosquémica y si le agregamos que este paciente está en un estado por reanimación por asistolia y luego presentó una taquicardia ventricular que requirió desfibrilación durante 42 minutos, el diagnóstico se hace un poco más claro. Entonces recordemos que esta encefalopatía suele afectar áreas de alta demanda metabólica, sobre todo la corteza como en este caso, pero también los hipotálamos, la región ganglobasal y suele comprometer el área perirolándica que también es un factor digamos importante diferenciar de otras patologías por su alto, su alta demanda metabólica y obviamente se encuentra en los adultos sobre todo en el contexto de una clínica que es crítica e hiperaguda como en este caso un estado por reanimación. Este masculino de 26 años que consulta con fiebre, cefalea intensa y deterioro súbito del estado de conciencia hasta llegar a un glasgo de 5 sobre 15 que requirió intubación orotraqueal y remisión primaria. Vemos que hay una alteración en la intensidad de señal no solamente en la región insular sino también en la región frontal y parietal, también es bilateral y simétrica con un engrosamiento de esa cortical y vemos que hay un respeto de los núcleos de la base en ambos lados. Eso se asocia a algo de realce leptomeniquio también bilateral y difuso sin cambios en la secuencia de susceptibilidad, sin evidencia de residuos de degradación de hemoglobina. Entonces con esa clínica fiebre, cefalea y deterioro súbito el estado de conciencia de lo que se ha denominado la triada de la encefalitis viral o herpética y entonces con estos hallazgos más pues la clínica más estos hallazgos imaginológicos efectivamente el paciente estaba cursando con encefalitis viral. Recordemos que el 90% de esas encefalitis y pilares son herpéticas y de ellos la mayoría son causadas por el herpes virus tipo 1. Lo importante es que si no reciben tratamiento rápido la mortalidad es altísima hasta el 70% de los pacientes mueren si no reciben un tratamiento oportuno. Claves para diferenciarlo, conocemos que es un compromiso temporal inferomedial como en este caso de la ínsula del sistema límbico aunque también puede extenderse a los demás lóbulos pero suele tener un respeto en general de los núcleos de la base y particularmente del denticular. Puede o no asociarse a hemorragia, en nuestro caso no se asocia pero si se presenta, también nos hace pensar que puede estar asociado a una encefalitis viral. De 7 a 10 días ella suele iniciar unilateral pero de 7 a 10 días suele ser ya bilateral y empieza a presentar realce. En los lactantes menores de 3 meses el cambio o la manifestación imaginológica es un poco diferente porque no tiene ese predominio insular y límbico sino que es una encefalitis difusa. Y el otro diagnóstico diferencial es la encefalitis autoinmune que es un espectro amplio de presentaciones en el encéfalo asociadas a anticuerpos que pueden estar a su vez asociadas o no a un síndrome paranoplásico, es decir, a la presencia de un tumor. La más común de este espectro son las que se han llamado tradicionalmente encefalitis límbica que son las encefalitis que como su nombre lo indica afectan el sistema límbico, la porción mesial del temporal y también los núcleos de la base. Importante a diferencia por ejemplo de la encefalitis terpética y a las enfermedades oclusivas no se asocia a sangrado y el 60% suele ser, el 60% llega a ser bilateral. En este caso tomado la literatura esta femenina de 63 años con un antecedente de cáncer de mama donde vemos que hay alteración en la intensidad de señal en FLER con restricción a la infusión en la región insular del lado izquierdo. Y finalmente la enfermedad por priones, recordemos que esto es una enfermedad asociada a la proteína priónica que no requiere mitosis celular para su replicación y que la mayoría de sus, pues ya el espectro es amplio pero la gran mayoría de las enfermedades por priones son idiopáticas, más del 80% y de esas la mayoría son enfermedades esporádicas por la enfermedad de Crossfield-Jaco. Tiene una incidencia de uno en un millón de habitantes por año y la clínica es de demencia, ataxia y mioclonías. La presentación en imágenes también es algo variable, sin embargo hay unos patrones que están relativamente bien definidos. El hallazgo principal es restricción a la difusión que puede ser focal o difuso, puede ser simétrico o asimétrico la corteza cerebral, los ganglios de la base o ambos y en los ganglios de la base particularmente el cuerpo estriado como en el caso que estamos presentando. A diferencia de enfermedades de otras enfermedades con este patrón de restricción giriforme, ellos suelen respetar el área perirolándica. Y estos hallazgos y se hace seguimiento son rápidamente progresivos y se asocian a atrofia de las áreas afectadas. Nuestro paciente fue llevado a una punción lumbar, pues estaban viendo los neurologos que podía estar explicando sus síntomas y sus hallazgos en imágenes. Una PCR negativa en la punción lumbar para herpes, un electroencefalograma con descargas temporales, con un patrón que no es muy característico de la enfermedad de Crossfield-Jaco. Entonces inicialmente, aunque las imágenes nos decían que sí podía hacer eso, inicialmente desde la clínica se descartó esa opción. Se sospechó pues encefalitis autoinmune, probablemente asociado a un tumor oculto. Se inició plasmaferisis y pulsos de mentirpenisolona, pero la paciente tuvo nula mejoría. De hecho, tuvo progresión de los síntomas y deterioro neurológico y se hizo como un tamizaje en imágenes para buscar un tumor primario donde no se encontró nada. Incidentalmente se encontró una colección del doctorado interno derecho que fue drenada el día de ayer. Parece que era un hematoma. Al paciente entonces, viendo que no mejoraba con los medicamentos y que no había un tumor primario, se le repetió una resonancia magnética de seguimiento donde vemos que hay una progresión de esas áreas de restricción a la difusión. Las áreas afectadas ahora están más atróficas y si vemos ya no solamente el cuerpo esteado izquierdo está comprometido, sino que también hay un compromiso del cuerpo esteado contralateral. Es decir, la enfermedad ha sido rápidamente progresiva y se ha asociado tanto clínica como imaginó lógicamente y se asocia ahora a atrofia. Entonces, teniendo en cuenta todas estas características, un patrón de restricción cortical que afecta la corteza y los cuerpos estriados de manera simétrica, que no tiene un desencadenante claro, no hay estatus epiléptico, ni polisemia, ni un estado de hipoxia o isquemia, una clínica rápidamente progresiva de ataxia y mioclonías sin un tumor primario conocido, sin un herpes diagnosticado, con hallazgos de resonancia magnética consistente y rápidamente progresivos y una telemetría que se le hizo después del electroencefalograma con estos hallazgos de imágenes, que ya ahora sí mostró un patrón periódico con ondas bifásicas y trifásicas característico de una enfermedad de Crossfield Jacob. Todo esto nos lleva a hacer el diagnóstico efectivamente una enfermedad por priones, un diagnóstico que se considera probable porque la literatura define un diagnóstico definitivo solo con el análisis isopatológico. Sin embargo, pues eso es una intervención, digamos, no costo efectiva ni para el paciente ni para el sistema, porque recordemos que es una enfermedad sin un tratamiento plenamente establecido. Entonces, nos quedamos con una enfermedad probable, pero ya tenemos prácticamente el diagnóstico con la clínica y con los test de laboratorio e imágenes. ¿Qué pasó con el paciente? Ha continuado con la progresión de su enfermedad, ya tiene el diagnóstico, sino lastimosamente queda en seguimiento por cuidados paliativos. Entonces, ideas importantes de esta enfermedad es un diagnóstico de exclusión, tal y como se hizo acá. El patrón de restricción giriforme abarca una variedad de patologías amplia y siempre debe apoyarse no solo con la imagen, sino en detalles de la historia clínica, en los laboratorios, en otros hallazgos diferentes a la restricción a la difusión y en el seguimiento que se haga a las imágenes. Aunque la clínica, como dije al principio, este paciente tenía una marcha táxica, suele incluir síntomas cerebelosos en resonancia magnética. De pronto lo que más se encuentra es atrofia cerebelosa, sin embargo, no son hallazgos significativos. Entonces, es una diferencia entre la clínica y las imágenes. Sin embargo, pues los otros patrones de restricción supradentorial sí están muy bien definidos. Esta es la bibliografía que consulté, que estaba citada en cada una de las diapositivas. Muchas gracias.